Mi admiración y mi reconocimiento a PADIS por su labor gigante, por su trabajo, por su esfuerzo y como no, pues también a CENOMA y a todas las empresas, a todos los empresarios y emprendedores que hoy os habéis implicado nuevamente en esta ya tercera edición. Muchas gracias a todos. De esta manera ha comenzado la tercera jornada de responsabilidad social empresarial y discapacidad en el Centro de Formación de San Sebastián de los Reyes. La iniciativa parte de PADIS y Cadena de Valor y se enmarca dentro de la Semana del Emprendedor, el Empleo y la Pyme, que organiza el municipio desde hace ocho años. Al acto han acudido los representantes de 70 empresas comprometidas socialmente y el objetivo de la jornada es tender puentes entre las empresas y las personas con discapacidad, mediante múltiples formas que permiten su integración en el ámbito laboral, repercutiendo de esta manera en mejorar la sociedad, dando una oportunidad a estas personas que cuando la tienen, demuestran su valía. Las empresas están para obtener beneficios y para generar números, pero efectivamente a través de la contratación de personas con discapacidad que tienen un nivel de asentismo menor en la sociedad, que generan un compromiso y un valor añadido en sus equipos de alrededor y que también esas empresas le están dando un mensaje a la sociedad de que devuelven parte de lo que están obteniendo como beneficios, es nuestra obligación ponerles delante ese espejo y que vean que es un beneficio total esta cadena de valor de unirnos. La convocatoria ha sido un éxito total de asistencia, dejando claro el compromiso del Ayuntamiento de Sansei y la Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid, ACENOMA, por este tipo de iniciativas que impulsan mejoras empresariales y sociales. Para que puedan desarrollar su trabajo de una manera muy digna, incluso muchas veces con un entusiasmo increíble. Nosotros hemos visto cuando hemos colaborado con ellos esa capacidad que tienen de trabajo, el empeño que ponen, esa alegría que dan y yo creo que es muy beneficioso todo lo que aportan a la pequeña, mediana y gran empresa. La Semana del Emprendedor, el Empleo y la Pyme prosigue su programación hasta el próximo viernes 30 de noviembre.